Ahora bailamos con el sabor de la cumbia editada Vamos a bailar este tema que nos dice La cumbia pela Venga la primera chulata Miguel Bienvenido soy Miguel Martínez Vamos a bailar este tema que nos dice El más sabroso Vamos a bailar este tema que nos dice Buñequitas de pa' ya Princesitas dexter Princesitas del muerto Princesitas fantasmenas Aquelitos coquetos Para Oscar El más sabroso Van a bailar este tema que nos dice Van a bailar este tema que nos dice Van a bailar este tema que nos dice Cumbia 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 Luis Cumbia 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 ¡Sabor! ¡Sanquique, cumbia, cumbia! ¡Bara Chabela y Carmen! ¡Caranquitos Locos! ¡Barrio Selespe! ¡Oy! ¡Otra! ¡El Pocho Rubero! ¡Y Paquito León! ¡El más sabroso! ¡Sanerecito Rimos del! ¡Bien! 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 ¡Niño Rubénes! ¡Bisillo! ¡Siempre contigo! ¡Siguel Martínez! ¡Fuerza es mejor a Carmen Creativo de Mayá! ¡Princesitas Dexter! ¡Ajelitos Coquetos! ¡Niño Sony Forever! ¡Princesitas Coquetas! ¡La hermosa Mosecita! ¡La pequeña Gipse! ¡Sabor Estabo! ¡La hermosa Reilita! ¡Ruglas! ¡Dole Fantasmita Pequeña Cesar! ¡Cristalocos! ¡Carnalito Zupa! ¡Geco George Estrellita! ¡Cristalito! ¡Ese pinche cachorro! ¡Ese cachorro! ¡El Raza! ¡Ese cuncia! ¡Música! ¡Maestro! ¡Todo Morritos que es 78! ¡Bien! 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 ¡Miguel Martínez! ¡Es otro rollo! ¡Mi hermosa Rosario! ¡El Deque! ¡No a la TKS! ¡Es más sabroso! ¡Dionine Vanessa! ¡Niño Sony! ¡De bollitas sabrosas mis niños los lunáticos! ¡Parecorce y el Afro! ¡Parecorce y el Afro! ¡Parecorce y el Afro! ¡Parecorce y el Afro! ¡Venga para mis chicas que es ricura! ¡Mi comadre Fabi! ¿Lo vino? ¿Lo vino mi comadre? ¡El más sabroso! ¡Uy te quito forever! ¡El más sabroso! ¡Demás de que eres culo! ¡Cum, cum, cum! ¡El más sabroso! ¡Niño Juventud Latina Junior Chucky! ¡Han echado pollo, pocholo y gusto! ¡Apaldito Utopa! ¡Aquí y allá! ¡Más allá nuestros saludos siempre se van a escuchar! ¡Va la super banda TKS! ¡De mollita, braya, chemo! ¡De que clove, chicles, el famoso rocker! ¡Va la HRC! ¡Morro, tristaza, urbana! ¡Sensaciones RCK! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Viva! ¡Niñas y leyendas para la princesita Jenny! ¡La pini burrita! ¡La pequeña burrita! ¡Dos burritos, cánceres de ocho! ¡El cachorro! ¡El más sabroso! ¡Va la banda de mollita sabrosa! ¡Los citaloncos! ¡Maldito Debes! ¡Un disposo, el negro cuadri! ¡Apoyo total! ¡Miguel Martínez! ¡El más sabroso! ¡Dice todos los alacreras MVA! ¡Para Juanito! ¡El más sabroso! ¡Gol a Borroca! ¡Para que se quiera! ¡Para toda la estrofamaría! ¡Para el Pipón! ¡Para! ¡Para el Lugunza! ¡Para Alonso! ¡Para el Lucas! ¡Para el Ducers! ¡Para Lorena y Jenny! ¡Para Reguela! ¡Curcio Chino! ¡El Buero! ¡Para el Chumbón! ¡Para Miguel Martínez! ¡Es otro rollo! ¡Dice porque toda la vida somos! ¡Ruglas! ¡Más de Fantásticos! ¡Canalito Suerre! ¡Biejo y Chapa! ¡Reña Luis y Junior Cristalito! ¡Marie Gloria! ¡Portigo! ¡El más sabroso! ¡Para el Pequeño Marco! ¡El famoso Popeye! ¡Cierto Samurai! ¡El más sabroso! ¡Para su socio del Capre! ¡Pisito! ¡Canalito Supa! ¡Venga para todos los sacas de guerra! ¡Adele Gipsy! ¡Poquetas de rumbo! ¡Joc Samara! ¡Poner! ¡Pinsaditos Luque Sarr! ¡Pequeños Calibre! ¡Para la mano José Tira Lunáticos! ¡Epoquita! ¡Pare Corse y el Afro! ¡Miguel Martínez! ¡Es otro rollo! ¡Pretty! ¡Inalcanzables! ¡Cripo Loco! ¡Historia! ¡Siempre haciendo historia! ¡Lunis White! ¡Campiontitas! ¡Amor Sergio! ¡Margarita Patelma de la 28! ¡Para Sordy! ¡Nenobacter Lulú y Fet! ¡El famoso Bocho! ¡Nicolander! ¡Pigui! ¡Bacter María! ¡Bacter María! ¡Dentro Luque Puebla! ¡Miguel Martínez! ¡Es otro rollo! Bueno pues ahí está el tema de la cumbia Pela Se va a empezar para la banda R6 Pequeños 312 Luis Y la gente de Toluca La banda fiel a Miguel Martínez El grupo de la tremenda farsa Para Jubli Lupita Emily Con el más sabroso Para Pequeñas está Forever Yana 1218 Salos Pequeñas Misterio Y Alicia Dice Chiquita Yamaya Creativa Yamaya Adicción Manía Usado especialmente para Tachina Para Monse y Jorge Para Chucho Para Mara Para Rosito Para Helio Para Lupita Y la niña del ¿Del qué dice acá? Del carajismo Bueno La medita al Molojan Para toda la Para el pequeño nene Para el Malocos Plus Que también es el acto De presencia Vamos a irnos con una ecuatoriana Que nos ha pidido Niños Olvidados Amor En Johnny Mix Ahora dedicamos al tema del saxofón Para mi hermosa Lunix One Ahí está presente Mi hermosa Gaby Que nos está acompañando 2001 como tú No hay ninguno 2002 como tú No hay dos 2003 contigo Miguel otra vez Palmalocos Plus Angelitos Luqui Huepa Pescalocos Forever Coreano Bodoque Bofito Calle El famoso Morenito Para Samor Erika Que nos gusta gritar Jep Jep El barrio Embrio Y toda la hortaliza Para retócarlos El pequeño Iker Cotizados Forever Para los chicos Aventura Que está presente Para el Club Tremenda Falsa Chori Samor Bailín San Andrés Para el Club Tremenda Falsa Para el Chori Samor Bailín Para la estación La Timbrote Pepe Canario Palomita Prisacitas Jen Almorita de Juárez Vanas Unidas Morritos Can 78 Dillo Sonideros Pequeña Samurai Cachorro Tiger Para Yume Para Papi Zurdo Junt Soni Elisabeth Y el Garfield Y el pinche De Toluca Para Tijuana Toluca Puebla Apoyando Al más sabroso Miguel Martínez Son la onda Tres puntos Tijuana México Cholo Grisela Irwin Para Michelle Alexander Que está presente Para mi chamaco Reyes De dibujo Y mi cejado Los canalocos Tres